Hola a todos chicos y chicas, estaba con Fer aquí al lado para grabar el novedades del mes de guantes de portero pero sabéis que Fer en cuanto escucha la palabra guante, sale corriendo, así que bueno, no pasa nada, me veo capaz de defenderlo yo solo ¿Queréis saber cuáles son las últimas novedades en guantes? Pues, dentro vídeo Siempre me precipito, este es el guante que quería dejar para el final pero no pude evitar empezar hablando del Reuch Pure Contact Arrow G3 Es mi guante favorito de todo lo que se acaba de lanzar Sabéis que es un guante que por la flecha está inspirado en los guantes Reuch de finales de los años 90 en general incluso en los 80 se empezaba a utilizar la flecha Es un elemento estético que Reuch eliminó para poder dar lugar a dorsos mucho más técnicos pero ahora que vuelve, bueno que vuelve no, que nace el concepto seamless, lo que hace es volver la flecha En el seamless no hay que respetar piezas del dorso por ningún lado, con lo cual Reuch puede imprimir lo que quiera y lo que ha hecho es traer esa estética tan noventera, yo creo que tan icónica de los guantes Reuch en el Pure Contact Es mi favorito por dos motivos, por un lado por la increíble decoración de la flecha y por otro lado porque el Pure Contact dentro de toda esta avalancha de guantes simples, de guantes minimalistas que están ocurriendo ahora, yo creo que es el mejor de todos Hay que ser sincero, quizás Knife fue el primero, quizás otros son más económicos pero el concepto de Pure Contact es perfecto, porque el corte de la palma con la ergonomía, con las geometrías del guante sí que realmente da una sensación de segunda piel, sin notar tirantez, sin notar ninguna holgura es decir, es que es un equilibrio perfecto en todo La calidad de los materiales es Reuch, son alemanes, sabemos que otra cosa no pero fiabilidad en cuanto a utilizar las mejores materias primas lo tenemos clarísimo y todo, desde el material de neopreno del dorso el estilo de la tira de cierre que combina la licra en esta parte un poquito más elástica con un neopreno elástico y velcro que es lo que fija y luego el increíble compuesto G3 que es de los que nunca te va a fallar ahora está el G3 Fusion y demás, pero yo si fuese portero de Reuch pediría siempre el G3 original el blanco, el limpio pocos materiales van a tener más agarre que esta palma, tanto en seco como en mojada Vamos con Puma, dos modelos de guantes, One Grip y Future Grip los dos reciben una pequeña actualización de propiedades como he sido sincero hasta ahora en el vídeo os voy a decir me flipa el guante Future Grip, me parece muy bien trabajado y que lo veremos más adelante me sorprende el Puma One Grip me sorprende porque además lo usan bastantes porteros profesionales de bastante nivel es un guante que considero muy muy sencillo tiene una parte muy buena y es que el látex es muy buen látex el 4mm Ultimate Grip Látex luego vemos que este utiliza el Ultimate Plus no creo que haya mucha diferencia más que estética pero una vez puesto el guante sí que se observa un guante muy básico que a lo mejor es lo que Puma pretende y quizás no, tampoco deberíamos criticar esto siendo que el agarre es bueno, el corte flat es el corte tradicional y luego pues en cuanto a calidades pues es sencillo, es muy sencillo no podemos decir que es incómodo pero sí que se agradecería un poquito más de ergonomía en el corte que a lo mejor vigilásemos un poquito más la tira de cierre es una buena opción si queremos un guante de gama alta de Puma de un precio no excesivamente elevado siempre nos va a dar rendimiento y luego si sois muy fans de la marca del gato y de los guantes clásicos pues lo tenéis fácil pero me gustaría centrarme más en el Future Grip el Future Grip es el guante con el que Puma ha entrado fuerte también en el concepto de los guantes simples destaca esta nueva versión porque es como el guante que utiliza Jan Oblak cuando estuvimos con él grabando el spot que hicimos de trucos para calentar a un portero veíamos, vi que el material del guante que utilizaba Jan no era como el material del guante de venta este es el resultado de que Jan cogiese el guante Future Grip hiciese sus cambios y Puma los haya implementado me llamaba la atención como asomaba el color entre las zonas elásticas de la muñequera cosa que en el guante comercial antes no ocurría mantiene la cremallera pero mucho más oculta y más pequeñita es de los pocos guantes que utilizan un sistema de cremallera con licra para terminar de fijar no me lo puedo poner porque está ya 9, yo soy 10 o 10 y medio y este me queda muy pequeño se ha reducido muchísimo el material con gel inyectado para el despeje de puños y todo el material del guante es knit, es muy elástico soy defensor de que el knit no es quizás el mejor material para fabricar un guante lo hace Adidas y lo hace Puma bueno, es un buen material pero quizás no es el mejor evidentemente es muchísimo mejor que el que utiliza en mi opinión el modelo One resultado, pues gracias al corte negativo gracias a este nuevo Lattes que es Elite Plus Grip en teoría da un puntito más de agarre todavía que el que usaban hasta ahora no soy nunca muy fan de que haya estas puntaditas por la palma si no es alguna edición especial, alguna cosa diferente, pero bueno Puma lo pone desde luego restar no resta y el resultado yo creo que es otra buenísima opción de guantes simples que no es mi estilo de guante favorito antes he defendido el Rouge Pure, ahora estoy defendiendo este, no es mi estilo de guante pero sí reconozco que son tendencia y que las marcas cada vez están haciendo esto muchísimo mejor continuamos con Rinat, son guantes que llevan ya un poquito de tiempo en el mercado hay mucha más colección que estos tres modelos pero son los tres que a mí más me han gustado voy a empezar por el que más, por el Kraken Spectre no sé exactamente cómo se pronuncia pero bueno, lo importante es que todos sabéis la historia del Kraken es un guante que salió yo creo que hace 3-4 colecciones más o menos el Kraken es un animal mitológico que vive en el fondo marino y que devora barcos y con sus potentes tentáculos devora barcos y marineros y demás y bueno pues que ha sido de inspiración para este guante es un guante que fue súper rompedor en el momento que salió tanto por el diseño del dorso como por el Active Cell Zone que sigue estando todavía presente en esta colección que lo hizo muy bien, que estaba un poquito agotado y necesitaba por tanto una pequeña revisión y Rinat lo ha hecho y muy bien, con puntos fuertes y con puntos débiles ¿los puntos fuertes cuáles son? pues mantiene la característica de la palma que no soy especialmente fan pero sí que reconozco que a muchísima gente le gusta que es el A3 Omega Grip, el A3 alemán buenísimo el agarre de Rinat que quizás era su talón de Aquiles en las primeras colecciones de guantes para profesionales ahora lo borda el Active Cell Zone es un material muy fino, muy ligero, muy elástico, muy flexible, muy maleable que tiene grip es decir, si la brota contacta con esta zona no os preocupéis que no vais a perder grip perderéis algo de amortiguación pero evidentemente no es una zona importante para amortiguar el balón y lo que sí que es importante es que cuando flexionamos la mano flexiona por esta zona y es súper cómodo porque no se nos forman ningún tipo de holguras yo soy muy partidario, soy de la vieja escuela, ya lo sabéis, soy muy partidario de una palma total, continua, sin cortes anatómicos ni ningún tipo de compuesto pero bueno, desde luego os aseguro que restar no resta, sí que aporta comodidad así que si os adaptáis a estas cosas, fenomenal punto fortísimo de este guante, además de la calidad del látex de la palma es el encapsulado que se ha hecho de la zona de los dedos sabéis que la mano se divide en zonas diferentes a la hora de valorar un guante de portero los dedos son uno de los elementos más importantes son elementos que considero que es bastante importante armar bien y este látex arma el guante y además fijaos el relieve que tiene, la densidad al reinante le llama el encapsulado, se le puede llamar alta frecuencia además de como queráis, pero es buenísimo porque el látex es como un hueco por dentro tiene un montón de puntos de flexión y la realidad es que cuando flexionamos el puño este encapsulado se va adaptando a los movimientos de la mano y al final es una sensación súper cómoda el material parece que es como un neopreno también con alta frecuencia que viene hacia atrás, no está mal, se forman quizás algunas arrugas es el elemento que más ha cambiado a nivel estético junto con los dedos del nuevo Kraken y continúa en una sola pieza hasta la muñequera la muñequera es quizás un poquito holgada lo mismo, si os vendáis, esto va para gustos a mí me gusta que la muñequera apriete me gusta mucho la muñequera que es muy larga no me gustan las muñequeras cortitas me gusta que me abarquen hasta mitad del antebrazo quizás me gustaría que apertase un poquito más pero bueno, es más que suficiente sobre todo cuando ponemos el látex la tira de cierre de látex que tiene dos características un puntito elástico que ayuda mucho a que según como tengáis la muñeca pues lo podéis ajustar más o menos y luego esta zona, el extended palm que lo que hace es que sea también de látex no de la misma calidad que en la palma pero es insuficiente para que si el balón contacta con esta zona o bloqueáis contra el pecho, aquí también haya grip con este me he extendido un poquito más vamos con el asymmetric hunter el cazador, el asymmetric cazador sabéis que el asymmetric es un guante que salió en principio llamándose asimétrico porque el guante derecho era diferente del izquierdo ahora no, aparentemente el dorso es igual puntos fuertes de este guante es quizás el guante más armado características de muñequera y demás es idéntico en los tres pares con lo cual no voy a seguir hablando de ella la característica es que lleva el omega extreme es este omega que lleva partículas de cuarzo disueltas en el látex que en teoría manteniendo todas las propiedades de agarre, amortiguación etcétera, aumenta un poquito la resistencia a la erosión yo considero que la resistencia a la erosión no la aumentan pero lo que sí que hace es que el látex es un poquito más esponjoso y sobre todo en los primeros usos da un agarre extremo curioso, el corte estilo roll finger en los dedos con cortes anatómicos en teoría por los puntos de flexión de la mano que lo hacen pues bastante, bastante agradable el meñique no, es el único dedo que se salva de esta zona y luego el guante para los clásicos el 1 Premier es el guante que yo creo que más tiempo no conozco la historia de Renat desde el principio pero desde que yo me unía a los guantes Renat o me hice fan de los guantes Renat este modelo siempre ha estado características de este año bueno, ya sabéis que hace un par de colecciones se modernizó un poquito la muñequera para ser como estos dos modelos que hemos hablado anteriormente y luego que tiene la palma Duo no es una tecnología que le gusta a todo el mundo a mí esta sí que me gusta sabéis que el Duo lo que hace es que haya doble palma una por fuera y otra por dentro y la sensación es que el guante se ajusta más a la mano porque es más agradable tocar una palma con grit que tocar tejido y luego aumenta mucho la amortiguación podéis ver que tiene Duo porque además es del ondulado muy poquito no es una ondulación muy marcada y luego la tira de cierre con el corte flat ¿qué es lo que resulta? pues un guante de apariencia muy clásica y para terminar unos guantes que no los puedo tener todavía sobre la mesa porque estamos a puntito de lanzarlos pero aún no los tengo disponibles yo creo que cuando salga este vídeo casi estarán y si no muy prontito son los guantes HO la colección Color que sale todos los años me gusta por dos motivos por un lado el nivel estético es brutal la sensación de ver el mismo guante prácticamente monocolor con unos colores además muy comerciales y sobre todo porque es un guante de ligeramente gama media gama alta ¿qué significa ligeramente gama media? pues que la palma es Premier Soft es una palma que no es la aquafórmula la palma top de HO pero que da un rendimiento prácticamente casi similar desde luego un rendimiento que se puede utilizar a nivel profesional pero que sí que les permite a la marca HO reducir un poquito el precio con lo cual no nos vamos a esos precios tan disparados tenemos un guante estéticamente brutal tenemos un guante con un rendimiento muy bueno y sobre todo que es un precio pues no vamos a decir que una gama media ni un precio muy asequible pero sí que es un precio que invita a cogerte uno o dos guantes para tener toda la temporada con lo cual la colección Colors de HO sería otra zona del mes y uno de los lanzamientos favoritos para mí de este año porteros, porteras queremos hacer cada vez más vídeos de guantes para no abandonar lo que fue solo porteros en su día y que ahora es Football Emotion hemos hecho uno muy largo donde yo creo que he hablado bastante en profundidad de todos los guantes que hemos lanzado estos meses si estáis de menos algún guante si queréis que haga una review más de algún modelo en concreto dejadlo en los comentarios lo voy a leer y si veo que algún comentario se repite mucho de algún modelo que esté en stock en Football Emotion no nos pidáis por guantes que no vendemos lo vamos a revisar lo vamos a contar todos los detalles e incluso puede ser que hagamos alguna prueba de campo chicos, chicas nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!